¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjeme tranquilo! ¡Qué es lo que usted está haciendo, por favor! ¿Qué quiere? Dame una pastillita. Sí, le voy a dar una pastillita para que se cede. Eso es lo que voy a hacer. ¡Ay, eso! Lo que quiero es hacer. Una pastillita, no. Quiero que estés tú, Ben. ¿Qué? Tú que estés aquí conmigo. Porque tú eres mi pastillita y mi sedante. Doctora, si usted quiere, yo la inyecto. Ay, ¿me vas a inyectar? Sí, una. Ay, pero cómo es la aguja muy grande. ¿Cómo qué? Porque yo le tengo miedo a las agujas. Doctora, por... Doctora. Doctora. Doctora, va a llegar el doctor Ramón. Doctora, por su madre. Doctora Benítez, su novio está aquí para su liposucción. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Un momentico. Yo tenía que llegar a uno. ¿Pero qué fue lo que dijo? ¿Que viene su novio aquí ahora? Sí, sí. ¿Pero cómo que su novio, doctora, por favor? ¿Qué? Ay, niño, no te preocupes, que eso es un anormal. Dígale qué pasa. Éntalo ahí. Adelante. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Mira, mi amor, este es mi enfermero ayudante. ¿Qué tal? Así que tú eres el enfermerito que siempre la está acosando, ¿eh? ¿A quién? A ella. No, no, no. Siempre está cayendo atrás y todo eso. Perdóneme, pero yo jamás en la vida he acosado a la doctora. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso, que estoy acostumbrado a eso ya. Siempre, siempre, donde ella trabaja, siempre le hacen lo mismo. Ah, no me digas, sí. Bueno, mi amor, acuéstate y quítate la camisita, porque vamos a hacerte un masajito en el área abdominal. Pero, ¿cómo que? Tú se lo vas a hacer, un masaje para... ¿Él? Sí, él, mi amor. ¿Él? Yo... Pero... Un masajito de... ¡Ay, qué rico! Y ahora vamos para la zona baja. ¿Qué? Ay, para la zona baja, para la zona baja. ¿Qué zona baja? Para la zona baja. Oye, voy a empezar a gritar aquí. Oye, ella grita, ella grita duro. Agarra duro, ella grita duro. Doctor Ramón, por favor. Oye, qué loco. Oye, a mí me encanta la zona baja. Ya, mi amor, a ver, mírate, mi amor, porque vamos a darte el masaje por detrás. Me viro, me viro. No, ay, no. Así. Ay, qué rico. 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 Ya, mi amor. Ya. Pírate que vamos a proceder a la lipo ya. ¿Ya? Sí, sí, ya. Ya, sí, vamos. Pero ya. Yo creo que lo mejor será entonces que lo anestesiemos. No, 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 no me anestesie. Ay, no le gusta la anestesia. No, no me anestesie. No le gusta la anestesia. Voy a empezar a gritar aquí, chico. Pero yo sí, si no le pongo anestesia, ¿qué usted quiere que haga? Que te subas arriba del lipo. ¿Cómo que me subo arriba del lipo? Oye, le voy a llamar al señor director y le voy a dar. Lo va a llamarle, ella lo llama, ella lo llama. Me grita duro. Mira, ¿tú sabes cómo él se seda? ¿Eh? ¿Cómo él se seda? ¿Cómo? Métele par de galletas. Oye. Oye, que le metas una galleta. Oye, pero duro, chico, más duro. ¿Es más duro? Oye, pero más duro. Chico. Más duro. Oye, así, mira, así, duro. Ya, ya, ya. Yo creo que ya está sedado. ¿Eh? ¿Eh? Doctor. ¿A quién? Mi chini. ¿A quién? ¿A quién le voy a gritar, hijo mi chini? Oye, oye. Oye, ahora el director y me voy a dar. Mi chini. Ay, mi chini. Mi chini. Mi chini. Ay, mi chini, qué rico. Ay, mi chino, pero qué bueno está esto. Ahora, dale un beso. ¿A quién le voy a dar un beso? A él. Mira, aquí, mira, aquí, aquí, una carita. Y otro a mí. Ay, otro más. Otro, otro, otro. Oye, que dejo otro beso. Ay, qué rico. Papi, ven aquí para darnos un abracido. Ay, qué rico. Doctora, doctora, ¿qué va a llegar? El doctor, el doctor Ramón, por favor. Oye, yo porque no quiero. Peíname. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Doctor. Qué bueno que llegó. No, no, qué bueno que llegó. Mira este rojo, señor. Lo que está haciendo, no sé quién es él. Es mi novio. Se va a hacer un rijo. Ay, ya, ya, ya. Y no le quiso poner honesto. No, no, no. Es su rijo. Es su novio. Me ha obligado a hacerle cosas al novio. No, doctor, no, no. No. Yo soy el novio. Él me acosa a mí. Él. Pero tú me... ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué me hagas eso? ¿No me hiciste? ¿Yo? Estás pisoteando la memoria de tu padre. A mí me importa mi padre un carajo. Yo lo que no quiero es que me hiciera la culpa siempre. No, doctora, no. Pues no le importa nada. Seguridad. Seguridad. Yo me voy a ir. ¿Cómo que no te vas a ir? Oye, suéltame, suéltame. Yo me voy a ir. No, el otro lo despidí. Oye, sácalo de aquí. Oye, que no me voy. Vamos, que no me voy. Oye, pero suéltame. Oye, suéltame, coño. ¡Suéltame! 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 ¡Usted es una loca! ¡Mami! ¡Una loca! Y le juro, le juro que me voy a denunciar. ¡La voy a denunciar! ¡Suéltame! 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 ¡Eh! Me voy a comer penado. Me voy a comer penado. Acuéstate, papi. Dale, dale. Dale, que te voy a poner una inyección. Dale. Ay, me encanta que me inyecten. Dale. Dale. Así da loca.